Lo que la historia nunca nos contó Homenaje a Don José de San Martín José Francisco de San Martín fue el menor de los cinco hermanos Nació en Chapeyú el 25 de febrero de 1778 En la provincia de Corriente, dos años después Sus familias se trasladan a Buenos Aires Y tres años después se mudan a España Donde comienza su carrera militar Vayamos de inmediato a los relatos de aquella época San Lorenzo, 3 de febrero de 1813 San Martín, San Martín Sí, Baigurria La realeza española nos quiere invadir ¿De dónde sacó la información? Hay un soldado que quiere verlo Está con el granadero Cabral contando un chiste de gallego ¿Cómo cual? Oye Cabral, pásame otro shampoo Pero si en el baño tienes uno Sí, hombre Pero este es para cabello seco y yo ya me lo he mojado Mi general, aquí está el soldado español que viene con un dato muy concreto San Martín, la realeza española quiere ingresar por el converto de San Lorenzo Ya que saben que no hay guardia en la zona Denle de comer y beber y páguenle Sí, mi general Granadero Cabral ¿Cómo se llama ese soldado tan alcahuete? ¡Tú chavirés, mi general! Granaderos, preparen los caballos que tengo un plan Nos ocultaremos la barranca del convento y lo tomaremos por sorpresa a las 5.30 horas Estaremos esperándolo El combate duró 15 minutos Cabral, Cabral San Martín se cayó de su caballo Ahí voy, Baigurria ¡Ay, ay! ¡Me dieron! Cabral, Cabral, no se vaya ¡Soy yo San Martín! Mi general, muero feliz por haber batido al enemigo ¡Mi general! ¿Qué Cabral? ¡Lo amo! Granaderos, vamos a hacer de cuenta que nadie escuchó este final Ahora ascenderemos al Granadero Cabral, la sargento Baigurria Llamen a los hermanos Ávila y el Granadero Gómez para que levante la tropa Que el camino es largo Y ahora vamos camino a Mendoza Inveja no pas ¡Soy yo San Martín! Enveja no pas ¡Con de alguna Square içinde la Bíblia! Que el camino es elص discharge Llamen a los hermanos Ávila O underside de la hora Bienvenido al Arts